Bueno, el reconocimiento para mí lo más, yo digo que los reconocimientos son como títulos que muchas veces están plasmados, que se hacen en un vidrio, en un cristal, en un papel, en un cartón. Pero lo que tiene para mí más significado es ese reconocimiento que me da la persona cuando viene aquí y quiere aprender de mí quizás lo que yo sé en ese momento. En los carnavales de Barranquilla, por ejemplo, usted da cuenta que la gente viene con esas ganas de que nadie, dime cuál es la última técnica que vas a utilizar. Y muchas veces de otras partes, de otros países también me llaman para decirle, mira, yo quiero que ustedes me enseñen esto. Eso para mí el reconocimiento está de la mano de la persona cuando viene aquí, la alegría que expresa en el momento de decir me fue súper bien en estos carnavales, me gané tanto, pude aportar a mi familia, me siento feliz por lo que estoy haciendo. Personas, personas que están pasando por enfermedades, me dicen, la terapia que tú me estás enseñando para mí ha sido la mejor. Me siento bien aquí, me siento feliz aquí, me siento contenta con lo que estoy haciendo. Entonces ese reconocimiento para mí es más grande que muchas veces. Pero también, como dicen no solamente de PAN y del hombre, hay también esas palabras que dicen, entonces mira, tengo reconocimiento de otros países, de Perú, de las circunstancias internacionales, en las megas más grandes de la Latinoamérica. He representado a Colombia, a Barranquilla, a la costa Caribe, en diferentes sectores culturales donde se salta la labor de los gestores o de las personas que tienen un conocimiento y lo valoran. Eso para mí es el mejor reconocimiento que hay. Gracias. De los sectores donde más se puede mostrar mi talento y mi trabajo es en la Convención Internacional de Pintura y Manualidades que se realiza todos los años en Bogotá, donde todos los años mucha gente viaja de diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica y de otras partes del mundo a conocer el arte y el colorido que le imprimimos nosotros los posteños a todo lo que hacemos. Entonces eso se ve, eso se transmite, eso se siente el amor cuando tú haces las cosas y la gente se lleva ese conocimiento hacia otras partes y para mí es una semilla que todos los días está creciendo más y más y más.